Kamasude Amar. De autor anónimo. Audiolibro 5 de 9. A los prolegómenos. Pues, cuando se conoce el amor de una mujer, si uno se acerca a ella en el momento y lugar de vidos, dos, no se retrae. Es lo que enseña Batshyayana. Este es el cortejo por parte de un hombre sin intermediarios. L. A conquista del hombre elegido. Es posible que una doncella, con buenas cualidades, tenga pocas ocasiones. Que le falten medios económicos, aunque venga de buena familia. Que no la pidan hombres de igual rango, o que no tenga padres, o viva en casa de familiares. En este caso, una vez alcanzada la juventud, ella misma piense en su matrimonio. Deje que la corteje, con afecto inocente, un hombre muy estimado, competente y guapo. O, si conside, raque un joven, partiendo de que la carne es débil, se puede dirigir a ella directamente, sin esperar a sus padres, intente atraparlo con tiernas y diligentes delanterías, y viéndose con él muy a menudo. La madre procure que se encuentre con él en compañía de amigas y hermanas de leche. Se encuentre con él por la tarde, en un lugar apartado, llevando flores, perfumes, betel. O le muestre lo experta que resulta en las artes, lo mismo que en dar masajes y poner las manos en la cabeza. Mantenga conversa, ciones que gustan al hombre que pretende conquistar y se comporte de la forma ya expuesta en el apartado como dirigirse a una jovencita. En ningún caso una joven debe cortejar a un hombre, ni siquiera cuando lo está deseando. Si toma la iniciativa, gasta su fortuna en amor. Es lo que dicen los maestros. Sin embargo, acoja con satisfacción que él la corteje. Si la abraza, no se ponga nerviosa. Acepte una expresión tierna, como si no lo entendiera. Se deje robar un beso a la fuerza. Si él le pide el amor, oponga resistencia a las caricias en lugares secretos. Por mucho que la suplique, no debe descubrirse personalmente demasiado, de momento, nada parece aún decidido. Pero, cuando se dé cuenta de que el hombre la ama y no la abandonará, pídale deprisa al cortejador que la libre de su virginidad. Y, después de haberla perdido, se lo cuente a personas de su confianza. Es la conquista del hombre elegido. Lo que obtiene una doncella del cortejo. Unas estrofas sobre el particular. Cortejada, una doncella tiene que tomar por esposo al hombre que considere un refugio, un placer, bien intencionado y fiel. Cuando, sin tener en cuenta ni las cualidades, ni el aspecto, ni siquiera la experiencia, ella busca un marido por sed de riqueza, incluso rivalizando con otras esposas, entonces una doncella no debe engatusar a un hombre colmado de buenas cualidades, fiel, competente, rebosante de pasión, que la corteja con todos los medios. Mejor un esposo pobre, pero fiel, y que, sin tantos méritos, solo piensa en ella. Más bien que uno al que aspiran muchas, porque está colmado de buenas cualidades. En general los ricos tienen muchas esposas que se comportan con libertad. Gracias. 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 Gracias.